¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que pensaste en el tiempo? Su complejidad, donde los eones de la temporalidad han puesto su huella. Muchas personas se ponen a pensar en el tiempo como lo que pasa por nuestros relojes. Sin embargo, su espacio, su función, su importancia y nuestra inherente necesidad de él, nos hace cuestionar incluso nuestra propia existencia. Acompáñanos en este breve viaje y súbete a la máquina para descubrir la primera parte de esta cronología, aquí en La Máquina de la Historia. Imaginemos por un instante que pudiéramos comprimir el tiempo en una sola semana. Todo. Absolutamente todo el tiempo. Si esto fuera posible, ¿cuándo apareceríamos los seres humanos en el universo? ¿Y cuánto tiempo llevaríamos aquí? Para poder comprenderlo, debemos entender qué es el tiempo. Según autores como Albert Einstein, el tiempo es relativo, que transcurre de manera diferente dependiendo de la circunstancia física. De cada sistema, el tiempo pasa más despacio a campos gravitatorios intensos o grandes aceleraciones. Es decir, a mayor gravedad, el tiempo se puede percibir más lento o una aceleración mayor. Sin embargo, puede percibirse diferente en una situación inversa. Pero, ¿dónde comenzó? En 1929, el astrónomo estadounidense Edwin Powell Hubble descubrió que las galaxias se alejaban unas de otras de un punto en común central. Esto lo descubrió al observar los espectros de luz de las mismas, ya que la luz viaja en una longitud de onda que hace que el ojo humano detecte los espectros de color, desde el azul hasta el rojo. Por tanto, las galaxias cuyo espectro de luz fuese azul están más cerca de las que presentaban un espectro rojo, que estaban más lejos. Estos descubrimientos fundamentaron lo que más tarde sería conocido como la teoría del Big Bang. Otros científicos, como el sacerdote belga Georges Lamatré, entre 1927 y 1930, obtuvo ecuaciones de cálculo de la métrica Fredman-Lamatré-Robertson Walker, que confirma, entre comillas, la teoría de la relatividad de Einstein, proponiendo que el universo se formó a partir de la explosión de un átomo primigenio, que más tarde se conocería como el Big Bang, el cual, se calcula, sucedió hace 13.810 millones de años. Regresando a nuestra temporalidad, esa fecha, el Big Bang sucedería exactamente a la medianoche del domingo, el primer día de la semana. Siguiendo con esta lógica, unos 200 millones de años después del Big Bang, se formarían las primeras estrellas, lo que lo acomodaría en ese mismo domingo, pero aproximadamente a las 11 de la mañana. Y probablemente, cerca de la medianoche, entre el martes y el miércoles de esta semana hipotética, se formarían las primeras galaxias, hace aproximadamente 13.000 millones de años. Continuando con el viaje, cerca del ocaso del viernes, aproximadamente a las 8 de la noche, estaría apareciendo una pequeña mancha luminosa en algún lugar de una joven galaxia que sería conocida por los antiguos romanos como la Vía Láctea. Pues en ese momento, aparecería un protosistema planetario, formaría lo que hoy conocemos como nuestro sistema solar, hace 4.571 millones de años. Y no aún pasadas las 11 y media de la noche, de ese hipotético viernes, aparecería en la parte interna de este sistema, un cúmulo de rocas, gas y vapor, que eventualmente formaría nuestro hogar, el planeta Tierra, hace 4.543 millones de años. Justo a la medianoche del sábado, aparecerían las primeras bacterias, que dieron origen a la vida en nuestro planeta, aproximadamente entre 4.000 y 3.800 millones de años. Y aproximadamente unas dos horas después, los dinosaurios ya dominarían la Tierra, hace 225 millones de años, dominando por escasos teóricos 45 minutos, desapareciendo entonces hace 65 millones de años. Pero, ¿y los seres humanos? ¿Cuánto tiempo llevan en la Tierra? Pues según estudios, los seres humanos aparecieron en la Tierra, aproximadamente entre 6 y 3.5 millones de años, lo que los ubicaría, alrededor de las 6 y 7 de la tarde del sábado, lo cual, suponiendo que la medianoche, fuera el final de la semana, los humanos apenas llevaríamos escasas 6 horas en la Tierra. Como pueden observar, el tiempo avanza sin detenerse, y eso nos plantea nuevas dudas al mismo tiempo, que responde a algunos misterios. Pero el camino es arduo, y la verdad es aún muy distante. Pero para esto, aquí estamos. Antes de irnos, te invitamos a responder la pregunta de esta ocasión. Según algunos teóricos del universo, cuando miramos a las estrellas desde la Tierra, miramos hacia el pasado. ¿Puedes responder quién fue el primero en proponer dicha teoría? Deja tus respuestas en la caja de comentarios. Las primeras 10 aparecerán en el siguiente video. Y aquí está la respuesta a la pregunta del video anterior. Las máscaras con forma de pico de pájaro, utilizadas en la peste negra, eran usadas por los ricos y gente de medicina para cubrirse el contagio de la peste. Su funcionamiento era para poder respirar una mezcla de especias y hierbas que se colocaban en el interior del pico, pues se creía eran capaces de prevenir el contagio. Esperamos que el video te haya gustado. Si es así, dale pulgar arriba y compártelo para que más gente pueda saber sobre la historia del mundo. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita para ver más videos así. Nos vemos en el camino de la máquina de la historia. ¡Suscríbete al canal!